28.000, 29.000, 30.000, ¿qué hacemos? Ya estamos en las 29.999, ¿cómo podemos ganar solo una copa? Difícil, ¿eh? ¿Cómo se gana solo una copa? Quedando cuarto o así, en supervivencia. No lo sé, voy a intentarlo. Voy a buscarlo. Cuarto o quinto en las copas que estoy. No lo sé. Sí, claro, depende de las copas que está. No lo sé, no lo sé. Pero vamos a ver el 30.000. Yo quiero ver el 30.000 exacto. ¿Sabes por qué? Si aquí me paso de copas, luego lo que voy a hacer es perder alguna e intentar buscarlo, ¿sabes? Sí. ¡Palo! ¡Oh, Patu Kelly, hombre! Voy al séptimo. ¿Qué hemos dicho? Me llame el cuarto, ¿no? Sí, creo que sí. Vale, pues creo que me voy a emocionar y voy a quedar el primero. ¿Salta? Lo sabía quién es al saltar, güey. ¡Cuidado! ¡Lo doble! ¿Cuánto he dicho que tenía que quedar? Cuarto. Voy cuarto. ¡Mátame! ¡Muere! ¡Mátame! Vale, vale, vale. Me he dejado morir claramente, ¿eh? ¡Cinco! La leche, todas las que he ganado. ¡Pero célebralo! ¡Vamos a celebrarlo! ¡Sí! ¡30.000 copas por primera vez! ¡El récord superado!